hola qué tal amigos les saludo les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de nuestro canal antes de mostrarle el destino en el cual estamos la invitación a que si no se suscrito se suscriba le dé like comparta y me ayude a llegar a más personas con este proyecto soy agitado ha ido caminando hacia dónde hacia este hermoso vecino estamos en el parque arqueológico de cochasquí es un complejo de pirámides que ya les voy a mostrar cómo es así que quédense para que disfrute de esta grandiosa aventura muchas gracias por todo por esa hospitalidad de los recordatorios no me dijo nada donde conseguirlo no la única que los hace estaba aquí tengo una feria ah ese es el río pero bueno nunca nunca se dice nunca nunca jamás un rato volvemos estamos por aquí ahí nos vemos en el futuro o por allá en cincelejo bueno nuevamente gracias hay dos vías que nos llevan hasta el parque arqueológico cochasquí tomamos aquí la de la derecha la otra que nos ha indicado que es un tramo pedrado no es que nos recomendaba mejor esta vía corto y con colías mira aquí vamos por un terreno destapado vamos a dos kilómetros pero si no vaya yo he perdido me dio por donde no es pero si era que no hay rastro ahí está camino de carro bueno ahora me dice que es por aquí me dice que estamos a unos puntos siete kilómetros yo no sé no soy muy muy confiado en ese camino pero si pareciera que no hay rastros de relícule aquí no creo que entre vellos aquí no creo que entre vellos aquí no creo que sí así ¡Suscríbete! puto gps nos metió por mi terreno aquí bueno ya estamos más calmados, fue sin duda un gran susto no tuve otra reacción, paré la moto un momento para ver si podía bajar antes de y a pocos metros de caminar me tropecé y cuando miré había alambre de poas tirado en el suelo atravesado a un lado o al otro lado del camino sin saber cuál era el objetivo de esto no tuve más que correr, montarme en la motocicleta girarla lo más rápido posible y conducir como si no hubiese un mañana bueno por fortuna no me ha pasado nada pero bueno no sé cuáles fueron las intenciones de atravesar ese alambre y de haber continuado muy probablemente hubiese pichado y sacar la moto de ahí luego hubiese sido un desafío pero bueno por fortuna vamos bien, ya creo que he retomado el camino entonces ya vamos aquí hacia el centro arqueológico de Cochasquí y aquí está usted ahorita, si usted quiere ingresar al parque arqueológico tiene que pagar la entradita y por el momento o por la lluvia que estamos no hay guías, ya van a salir las guías, ya se van, el parque se cierra a la una de la tarde entonces si es que de pronto usted desea le puedo atender y se va a hacer una caminata está usted solo y la caminata como de cuánto más o menos? unos cuarenta minutos que usted ha de hacer y si se va con guía es una hora y media entonces para la hora y media ya no alcanza porque la unen bueno ya que estamos haciendo el registro para el ingreso al parque ya ya bien, ingrese nada más ok, bien gracias bueno aquí vamos ingresando al parque buenos días ¿cómo está? ¿cómo está? ahí está el sendero de madera y siguiendo el sendero de cigarros ok, bueno, muchas gracias bueno aquí vamos ya luego de habernos perdido y habernos asustado estamos aquí en el parque ecológico parque ecológico parque arqueológico el ingreso costó 3 dólares es un ingreso para los extranjeros hay con guía con guía debe ser un poco más caro nos han dicho que sigamos el sendero de madera y vamos a ir caminando y contemplando leyendo sobre esta cultura hay que nos encontramos por acá uy juicio por favor no botar objetos las primeras especiaciones es decir la montaña 9 metros realizó las primeras excavaciones entonces yo me imagino que esta es una de las excavaciones que se hicieron entonces continuamos con el sendero son 40 minutos de caminata son las 11 y 40 acá vamos hasta las 12 y 20 más o menos a caminar por madera es duro vamos a caminar por acá y veamos si podemos hacerlo en menor tiempo pues el guía que nos acompaña es mi mismo entonces mi mismo les va a ir diciendo cosas que pueden serles interesantes no tenemos guías así que tocó así entonces tenemos planeado ir a cayambe subir el volcán no fue posible bendito volcán ya está despejado pero bueno es que valga la pena la avenida acá vamos a conocer esto y bueno ya les muestro qué más nos encontramos bueno esta es una una reconstrucción a escala en la escala de 1 a 250 de kochatsky y el conjunto de pirámides desde aquí está la primera segunda tercera ahí por lo menos la 5 la 9 y la 14 son dos de las pirámides más grande que se tienen vean esa supondría yo que podría ser la 9 no hay una forma de identificarla o la 9 y ahí ese creo que sería el montículo que que la acompaña porque luego está ese montículo donde estamos y ahí vendría la 16 que sería esa que está allá abajo entonces ya estamos ubicados estamos en una planicia y vamos hacia la 9 la pirámide número 9 y esos animales que son llamas viene para acá voy a quedar quieto voy a tomarle una foto y cualquier cosa toca gritarle y y bueno yo mejor me alejo y y es mejor maleo pero eso sí ya estoy viendo este es el listado de mamíferos que se encuentran aquí aquí está el nombre común el globo del páramo también está el conejo de monte el puma y la comadre andina esperemos no encontrarnos salvo un conejo ningún otro animal por ahí y lo que les indicaba sobre la captación de agua miren que aquí está esta rampa que baja toma el agua y la conduce hacia ahí y supongo que ahí tomaban el agua es una plaza que estaba al descubierto y esos tres montículos que vemos ahí eran utilizados como especie de un reloj para la estimación de la hora del día existían dos eran tres tres más eran seis y del otro lado tenían otros seis más y con eso pues estimaban las 12 horas del día entonces vamos a ver qué hice aquí pero eso fue la restauración y lo cubrieron pues precisamente para evitar el daño por la erosión causada por el agua bueno y aquí estamos en la una de las partes más altas que tiene el parque aquí tenemos una información que nos comparten y es sobre la micro verticalidad si ecuador tiene muchos pisos los pueblos precolombinos hacían uso de cada uno de ellos le servía para cazar para cultivar y no era algo que se hiciera que se usara de forma exclusiva no era que se aprovechaba de él solamente sino que estaba al servicio de todos sólo podían usar todos lo compartían y esto esto muestra de la hermandad que hubo entre los pueblos precolombinos acá de ecuador y muchos otros pueblos y nosotros vamos a seguir conociendo y ahora vamos a seguir mostrando otros detalles de este hermoso lugar seguimos caminando pero atentos a cualquier animal un animal reaccionar enseguida vamos a hacer una fotografía en cómo está el musgo cómo ha crecido el musgo sobre esta esta superficie y ahora aquí vamos a ver vamos a ver ahora la altitud a la cual estamos utilizamos nuestra aplicación y miren nos indica que estamos a tres mil ochenta y ocho metros sobre el nivel del mar y que nos quede que nos quede para el repuerto tres mil ochocientos es alto está alto con respecto a otros puntos a los cuales nosotros hemos llegado a la misma alguna altura similar a esta entonces continuamos aquí este hermoso hermoso pasillo esto que está allá al fondo hay una una casita ahí por allá hay otra esto aunque menos esto se puede abrir y eso no acerca se puede abrir pero yo no tengo instrucciones de abrir así que nos vamos a quedar con la idea de que ahora hay por allá otro sendero hemos ido hasta el ingreso a preguntar no quisimos entrar de forma arbitraria a preguntar si podíamos entrar a las chozas entonces nos dijeron que si solo tenemos que quitar el portón e ingresar entonces vamos rapidito a mostrarles que hay dentro de estas chozas bueno este es el primero que vamos a hacer de forma rápida vamos a abrir la puerta vamos a echar esto hacia atrás y ya por aquí podemos cruzar entonces vamos ingresando está serenando y bueno el camino está resbaloso no quiero caerme por ahí entonces nos dijeron que hay dos chozas una rectangular que es esta estas son hechas por los antepasados yo voy a alumbrar para que aprecien mejor no es que haga mucho la la linterna aquí y aquí está miren maíz o jonjolí parece bueno y así ya terminamos de conocer aquí estas dos chozas dicen que hay una arriba que era para almacenar alimento esa rectangular que está atrás y esa que está aquí circular para conservar el calor entonces aquí miren como se aprovechaba el agua el agua bajaba por ese canal y aquí tenía un sistema de riego diseñado de tal forma que permitía llevar el agua hacia los surcos está serenando entonces nosotros vamos a ir ya buscando la salida de este parque arqueológico bueno y ya nosotros nos despedimos de aquí de Cochasquí espero que les haya gustado este lugar así como nosotros ya vamos tomando a la salida rumbo hacia Quito y nos vemos en una próxima edición que nos vemos en la próxima edición Gracias.